Estuve en lo infinito Y vengo bajando la loma Estuve en lo infinito Y vengo bajando la loma Ustedes vienen tristes Y apenas las van trepando Como granizo Ya se vienen dejando Vienen frente a mi Y vienen buscando a mi sombra Y no se pongan a tirarle piedrecita A los rayitos de sol Ni le miren la cara Porque les quita la vista No subran esa pena Ni pasen ese dolor Claro, que no la pasen Claro, compadristo Este disco se lo dedico A mi compadre Orlando Andrade Y no te metas con el viejo sol Que se va a morir tu tema Y se acerque mucho Porque te quema Tu mimito con el resplandor Con mucho cuidado Ay, no te metas con ese viejo Que conoce el mundo y la sabana Aunque vayas lejos Muy lejos, re que estés lejos Y él te mira más allá De donde tú te vayas Pa' que lo sepas Oye no que lo diga Rafael Machucas Y Víctor Moreno Que ya le está poniendo blanco Y anda con Catalina Con esto el resplandeciente Ya no te puede hacer nada Y es el padre de las muertes Y es el las de la sabana Y es el padre de la muerte Y es el las de la sabana Este es un viejo bacano Que lo quiere todo el mundo Con el acorde en la mano No lo deprecia ninguno No se pongan a tirarle piedrecita al sol ¿Cuándo le pegan? ¿Cuándo? Pierden esas esperanzas Ay no te pongan a tirarle piedrecita a los rayitos de sol Ni le miren la cara Porque le quita la mitad Porque le quita la mitad No pasen esas penas Ni subran ese dolor ¡Suscríbete al sol! 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 ¡Gracias!